Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Y recuerden seguirnos en Instagram Hashtag Eando TV. Hace dos semanas Anuel AA y Chris Jedi lanzaron Los de Siempre, un tema que causó controversia debido a un verso que dice Anuel. ¿Quién no más respeto a Tego? Este cabrón terminó chateando después que dijo que era un bandolero. Pues el verso parece estar dirigido a Don Omar, quien en el 2005 lanzó la canción titulada Bandolero junto a Tego Calderón. Además, durante la semana del lanzamiento de Los de Siempre, se publicó un video en Instagram en el que aparece Anuel escuchando la canción y diciendo el nombre de Don Omar. En estas últimas dos semanas, Don Omar no había contestado el aparente ataque de Anuel, hasta probablemente el día de ayer. Pues Don Omar publicó en su cuenta de Instagram un video del personaje de King Kong haciendo referencia a uno de sus apodos, es decir, Kong. Y acompañó el video con el siguiente mensaje. Como era de esperarse, algunos usuarios en las redes sociales interpretaron que este mensaje está dirigido a Anuel, especialmente por la palabra mocoso. Pues Anuel tiene 28 años, mientras que Don Omar tiene 43 años de edad. Cabe resaltar que entre los comentarios de esta publicación se encuentra uno de El Chombo celebrando el posible regreso de Don Omar, al que El Boricua respondió. ¡Qué honor tenerte por aquí! ¡Abrazos y respeto eterno! Recordemos que hace aproximadamente seis meses El Chombo comenzó una controversia en las redes sociales por opinar que el género del reggaetón está muerto, pues según él se ha convertido en pop. Pero aparentemente el productor y youtuber aprueba el reggaetón de Don Omar. Así mismo en el día de ayer Don Omar publicó un tuit que lee Preparando primer video, hashtag mocoso, voy por ti. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? No olviden que pueden opinar en los comentarios, suscribirse a nuestro canal, dar clic en la campanita y seguirnos en Instagram, hashtaggeandoTV.